¡Hey, muy gustos! Estamos en Hypixel, en el cual vamos a jugar un poquito de Mordermystery. Vamos a intentar en el doble Mordermystery, que son más personas más todo. Solo faltan dos jugadores por entrar. Dejen que cargue tantito. Esta es la primera vez que juego en Hypixel. Este es un muy buen servidor y espero que ningún asesino me asesine por la espalda. Tú, zombie. Yo soy tú. Listo. Me acuerdo cuando veían... Me acuerdo cuando veía este Vegetto subir videos de Mordermystery en Hypixel. Que como saben, yo soy nuevo en Java Edition. Y... ¿Cómo sé? Yo soy nuevo en Minecraft Java. Por así decirlo. What? Yo soy un poquito nuevo en Minecraft Java. Y... Tampoco tenía mucho... Mucho... ¿Cómo se llama? No sabía muy bien dónde se ponía... ¿Cuál era el address de Hypixel o algo así? What? ¿Y yo cómo hago algo con esto? ¿Y yo cómo hago algo con esto? Vamos a crear igual que aquí había como unas puentes. Adiós a un detective. Un detective está muerto. ¿Y por qué siento que es por abajo? ¿Y por qué siento que es por abajo? Bueno... Ahora yo estoy en su lugar. Te empujo. Te empujo. Te empujo, bro. Te empujo. ¡Ganamos! Así se hace. Ganamos. Ahora me vengo para acá. Y ahora vengo para acá. Y no sé por dónde voy a saltar. Oigan, subió mi murder chance. Justo como subió, bajó. Bajó un 1%, subió un 1%. Así son las cosas. Así es el universo. Así es esto. ¿Qué más quieren? Esta vez no voy a tomar la... ¿Cómo se llama? La máquina de hacer ruido. Minimap. Perdón. ¿Puede que me muera más de 20 veces? Ahora el murder tiene la espada. Pero por aquí... Puede que me muera, ¿eh? Sí, mató a los dos detectives de una. De una, de una, de una. Esto no es ni medio normal. Esto no es ni medio normal. Esta chica sabemos qué no es. Una monedita. Para mí. Ah, es la salida. Thank you. ¿Alguien viene en el tren? ¿Se vienen los sonidos? Creo que sabemos bien quién es. Ese chico que estaba ahí. Me suena mucho a un murder. ¡Uf! ¡Tú atrás! Bueno, pues voy. Por aquí me voy. Por aquí me voy. Le voy a buscar sus bien tropas. Yo dije esto, tíos. ¡Ah! ¡Ganamos! Yo dije esto. Me estás pegando aquí para matarme. Ay, me encanta el chico de risas en el murder mystery. Jugaba el murder mystery de Bedrock, pero el de Java lo prefiero. Prefiero mucho el murder mystery de Java. Este es donde se cierra. Este es donde puedes tener la trampa al impostor, iba a decir. Ya, tanto jugador a monjos me está afectando. Al murder. Inocente, sí o sí. Tenía que ser inocente. Y también había una habitación por aquí, si me acuerdo bien. Que te permitía... Subir justo por aquí. Exacto. Y aquí me puedo morir más de una vez. Me va, pa' allá. Pa' allá, brother. Pa' allá, brother. ¡Cuidado! Ay, pensaba que era esa tía. Oigan, que llega así tenemos el arquito, eh. ¿Tú qué es? A ver, me quiero disponer a ser el ego de esta aventura. Y listo. Esta chica creo que no es. No podría ni matar un caballo. A ver, va. Aquí es la habitación donde me pueden matar. ¡Qué casi se lo matan! ¡El pobre! ¡Qué casi se lo matan! Aquí estamos todos. Yo me voy a subir por acá. Que de aquí te... Además de que te la puedes jugar aventándote. Y haciendo un pedazo de parkour. O sea, te puedes morir. Que me la acabo de jugar. ¿Cómo es? Empiezo a pasar por detrás y se asusto. ¡Actívala! ¡Actívala! ¿Qué hago que se haya? ¿La mató? ¿La mató? ¿Qué hace esta tía? ¿Esta tía se trajo el caballo desde el Cogal hasta acá? Y digo, tíralo. ¡No! ¡No! Ya sabemos quién es el morder. Ya sabía yo que me iba a morir, pero eso no se puede hacer. El morder no te puede hacer eso. Let's do it. A ver. No, eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. Morder chance. 14. Detective chance. 20. Ah, es que eso somos dos. Return to lobby. Ah, es que esto. Que si volvemos a clicarse, cancela. Otra vez doble morder, doble... ¿Esta? ¿Tenemos siete chance? Hay 11 personas. Ya se van a empezar a meter más. Ya somos 16. Poco a poco, nuestras posibilidades de ser morder van desapareciendo. O la de ser detective. No se tiran caballos a pozos. Chicos, no se tiran caballos a pozos. No se tiran caballos a pozos. Una lección de vida. Si no, alguien les dará con un arco. Esa es una lección de vida. Todos tienen que respetar a los caballos. No pueden tirarlos a los pozos. Eso sí, una cosa... Que les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal en cualquier momento. A ver... Vente por acá. Vente. Vente. ¿Cómo puedo decir que es pobre de mí? Eh, dos y dos, eh. Dos y dos. Oye, no había un pacuón en este mapa. ¿What? Inocente. ¿Me cago esto? A ver. No se tiran al agua, que el agua mata. Ya saben, el agua mata. El agua no es buena. Y el asesino tiene la espada. Uy, que creo que hay... ¿Se puede subir aquí? Que creo que hay bien una espada. Mejor yo me alejo. Yo mejor me alejo. Yo mejor me alejo. Espérenme. Espérenme. Que acabo de... Ver que se puede esconder perfectamente en una zona. ¡Ah! Lo tenía ahí. ¿What? Ah, puede llegar ahí. Hola. Hola, bug. Hola. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Bueno, ya que nos quedamos aquí bugueados No sé por qué no me da el menú de selección ni nada Creo que por aquí voy a dejar este video Recuerden que por aquí debe estar saliendo un botón de suscripción Y una lista de reproducción de más Minecraft Y así que, con esto me despido Adiós